Seguimos aquí en el CEMEFO, ubicado en el Hospital Universitario, aquí en la Avenida Gonzalitos. Lo que resultó de esta rueda de prensa fue que no se descarta, según el fiscal y la fiscal general Griselda Núñez, la posibilidad de que Yolanda Martínez se haya suicidado, ya que dentro del cuerpo, dentro de las pertenencias, encontraron unos cilindros con alguna imagen y una leyenda que decía peligro. Y todo también mencionaron que el cuerpo, cuando fue levantado de este lote baldío allá en Juárez, Nuevo León, tenía al parecer una cuerda enredada en el cuello. Entonces, lo que ellos anunciaron hoy esta noche es que Yolanda Martínez pudo haberse suicidado, cosa que seguramente va a dar mucho de qué hablar, esta hipótesis del suicidio. Y ya que habría que irnos en retrospectiva, porque recordemos que el 31 de marzo Yolanda Martínez salió de su casa, salió de la casa su abuelita en la Colonia Constituyentes de Querétaro, iba a pedir trabajo, llevó una solicitud de empleo a un lugar, al parecer en un comercio ubicado en una plaza comercial en Guadalupe. Y bueno, como ellos están dando esta explicación, los fiscales, es que, bueno, yo creo que después de haber entregado esta solicitud de trabajo, se metió a ese solar baldío, pudo haber ingerido alguna sustancia y se ahorcó. Bueno, esta hipótesis que aquí entre los miembros de la prensa que estamos aquí en el CEMEFO, pues resulta un poco inverosímil, ya que según todos los comentarios que acabamos durante estas semanas, este mes, 10 días, bueno, los comentarios de los familiares indicaban que la señora Yolanda Martínez, de 26 años, bueno, trabajaba, estaba desempleada, tenía a su hija, que era su principal prioridad, era su prioridad, y vendía ropa, vendía otros artículos de belleza, pero nadie comentó, ninguno de los familiares, yo entrevisté personalmente a su hermana Lucía Cadena, nadie comentó de algún estado depresivo que la llevara a esta decisión, que ahora los fiscales están mencionando y que no descartan esta posibilidad. Seguramente, insisto, esta hipótesis del posible suicidio de Yolanda Martínez va a generar todavía más ruido en torno a esta ola de desapariciones y fallecimientos, después, y asesinatos, o feminicidios, después del caso de María Fernanda, allá en Apodaca, después del caso de Devani, y ahora, bueno, seguramente va a haber muchas opiniones encontradas y muchas dudas respecto a que Yolanda Martínez haya optado por la vía más fácil que sería quitarse la vida. El padre de Yolanda, el señor Gerardo Martínez, que estuvo presente y se encuentra actualmente dentro de las oficinas de SEMEFO, él no quiso ahondar, se va a esperar a que estos nuevos estudios al cuerpo, que insistió la fiscal Gisela Núñez, pues está en un estado muy avanzado de descomposición y eso hace difícil llegar a conclusiones concretas sobre el móvil de la muerte, sobre la razón por la cual esa persona, Yolanda Martínez, murió. También dijo la magistrada Gisela Núñez que van a tratar de asesorarse, de incorporar a otros equipos que colaboren para hacer otro tipo de pruebas al cuerpo, otros estudios científicos para también ser más precisos en cuanto a la causa del fallecimiento de Yolanda Martínez, que confirmado está, es el cuerpo de la señora de 26 años que dejó a una niña de 4 años huérfana y que fue encontrado ayer por la tarde en un predio de la Coronel de los Huertos en el municipio de Juárez, Nuevo León. Está reportando desde el Hospital Universitario, desde el SEMEFO, Héctor U. Jiménez, para Hora Cero.